A ver, cuéntanos tu diste, y cuéntanos tu diste ganas. A ver, cuéntanos tu diste, y cuéntanos tu diste ganas. A ver, cuéntanos tu diste, y cuéntanos losños. A ver, si te vayas, se puede hacer, con el mismo, que tu mamá le doy a permitir. ¡Bueno, ya se ve el politismo aquí en el público, pues, a ver, o sea, ¿que gane él? ¿que gane él? ¿que gane él? Y creo, crearemos también a mi amiguito, un gran pecado. Vale, mi amiguito, vale. Miren lo que lindo. Bueno, yo ya voy a creer, pero voy a copiar porque este me va a hacer. Y yo te voy a regalar el DVD de Kiki de Kino. A ver, a ver, Kiki o Paterni? ¡Paterni! Porque aquí el público de Kiki yo no voy a dar Paterni. Lo siento, mamá, discúlpenme, me voy a dar Paterni. ¡Un aplauso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuscríbete! ¡Que le voy a regalar mi amigo! ¡Bien! ¡No, no, señor! ¡Y el hermano que le voy a dar me hago a los hermanos! ¡Nas tu vas a dar un beso, ese mal! ¡Besos! ¡Como que ayer tú los besos me quieres dar besos, y la buena! ¡Besos! Bueno, Humberto Menina está aquí.